Oye tenis que tener cuidado con el tubo se te va a hacer cagar Oye, oye, saberte cagar el tubo Tenis que cuidarlo, cuanta moneda, no es cierto? Tenis que cuidarlo preciado AXE Igual que la acleta, la acleta Esta buena, esta terrible bike que eres la huevada Me pido en tu semana Páilete, pégate un baile Pokémon Quiero una tocada enferma Oye, ¿por qué? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir?